El matrimonio de Sophie Turner fracasó por la familia de su ex. Ella guardó en secreto la humillación que le hicieron pasar y ahora rompe el silencio para salir adelante. Cuando la noticia del divorcio entre Joe, Jonas y Sophie llegó a la prensa, la actriz confesó que esos fueron los peores días de su vida, pues la llenaron de calumnia sobre su posición como madre al no ver a sus hijas por estar trabajando, mientras el padre sí tenía tiempo para estar con ellas. Pero lo que la llevó a separarse de Joe luego de cuatro años de matrimonio fue algo más que sus apretadas agendas. En cierto momento, Sophie empezó a resentir a la familia de su esposo por lo que hacían con ella y las otras esposas de los hermanos Jonas. Había mucha atención hacia los tres hermanos y las esposas. A nosotras siempre nos llamaban, las esposas, y yo odiaba eso. Era como solo ser la acompañante. Era la percepción de que nosotras éramos las, fanáticas, de su banda. Tanto Sophie como Priyanka Chopra y Daniel Deleasa, esposas de Nick y Kevin Jonas, si eran vistas como un atractivo para elevar la fama de los cantantes, pues hasta aparecieron en varios videos musicales como acompañantes de los artistas, confirmando lo que Sophie dijo sobre cómo las veía la familia y el equipo de los Jonas. Y esto no fue lo único que ella vivió por ser parte de su dinastía. Ella tuvo que dejar su hogar y a su familia en Inglaterra para vivir en Miami junto a Joe y el resto de su clan, lo que la hizo muy infeliz. Vivíamos en una comunidad llena de hombres de 50 años, así que no era fácil hacer amigos. Me sentía como un pájaro atrapado en una jaula de oro, parecía asombroso, pero no tenía ningún amigo ahí. Además, en Estados Unidos a las mujeres les quitan sus derechos continuamente. Todo esto me dio un sentimiento de querer salir de ahí, tenía que irme. La decisión de terminar su matrimonio con Joe no fue fácil, porque ella solo quería lo mejor para las dos hijas que tuvieron juntos, pero jamás imaginó el infierno que se desataría cuando el divorcio se hizo público. Al igual que muchas mujeres que pasan por una separación, Sophie sintió que nadie la apoyaba y que al contrario, les complacía juzgar lo mala madre que era por preferir trabajar en lugar de estar con ellas, y los rumores la devastaron. Yo estaba trabajando en un set porque tenía un contrato por dos semanas y no podía irme. Mis hijas estaban en Estados Unidos y yo no podía verlas porque tenía que acabar mi trabajo. Y entonces los artículos empezaron a salir. Me lastimaron porque de verdad me torturé pensando todo lo que hago como madre, y me sentía culpable. Tenía que decirme a mí misma que lo que decían no era real y que yo era una buena madre y que yo nunca salía de fiesta. En medio del divorcio, Joe no permitió que Sophie viera a sus hijas y se las llevó de gira junto a sus hermanos, mientras a su esposa la criticaban por estar lejos y ser vista en restaurantes, lo que muchos consideraron como una campaña de desprestigio en contra de la madre. Joe Jonas sale de gira con sus dos hijas. Él tiene los pasaportes porque tienen doble ciudadanía, de Estados Unidos y de Inglaterra. Sophie Turner es inglesa y vive en Londres. Él no quiere darle ni los pasaportes ni a las niñas. Ellas tienen tres años y catorce meses. A pesar de los retos y ataques, Sophie no se dio por vencida y luchó para estar con sus hijas, aunque eso significara dejar de lado su trabajo para pelear por ellas. Sus amigas salieron al rescate para apoyarla y fue gracias a que le dieron la fuerza que necesitaba, que Sophie pudo salir adelante y tras meses de silencio, por fin atreverse a hablar sobre lo que vivió casada con Joe y lo que sintió al ser parte de su familia. ¿Qué te parece lo que ha dicho Sophie Turner sobre su matrimonio? ¿Tú qué hubieras hecho en una situación así con la familia de tu pareja?